La tecnología se mueve con energía, por eso impulsamos la recuperación de litio y por eso estamos planteando el desarrollo del Valle de la Tecnología y la Sostenibilidad en Puebla como un proyecto de desarrollo regional nacional que ya le comentamos a la doctora Claudia Sheinbaum y la transformación de ciudad modelo que ahí quedó, vamos a aprovecharla porque es dinero del pueblo porque es región del pueblo, porque es de las y los poblanos, ahí va a estar la capital de la tecnología donde está el Ceram que se va a convertir en la Universidad de la Tecnología y la Sostenibilidad ahí está Audi, ahí está el Politécnico Nacional con laboratorios que se están construyendo de agua y de tierras ahí está mi alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ahí está la Universidad Tecnológica de Puebla y ahí está un Parque Finza y bajo esa lógica la Agencia Estatal de Energía que creó Miguel Barbosa fue una gran idea que puso a Puebla entre los 10 estados de la República en la punta de lanza de la investigación energética en la punta de la Universidad Autónoma de Puebla